Bueno, vamos a hablar de lo que son las enzimas recombinantes o lo que son las enzimas biológicas. Si ustedes escuchan enzimas biológicas o recombinantes, chicas, es más o menos lo mismo. Nada más que depende de cada doctor, por ahí, o sea, hace diferencias, pero es lo mismo, chicas. A veces depende del laboratorio, a veces depende si es médico, si es cosmiátrico. Acuérdense que les dije al principio que cuando PBC, que es una marca española, sacó lo que son las enzimas, las enzimas recombinantes o biológicas, era exclusivo uso médico. Estamos hablando de 3, 4 años atrás. Hace más o menos 2 años y pico, también sacó lo que es cosmiátricas. Y obviamente después hay varias marcas o laboratorios que han sacado, obviamente no con el nombre PBC, que es obviamente una marca registrada española, sino obviamente con otras marcas donde les ponen, por ejemplo, enzimas biológicas o enzimas recombinantes, vamos a decir, cosmiátricas. O sea, no usan el nombre PBC, aunque es exclusivo español, está patentado. Y PBC con español viene médico y cosmiátrico. Y los laboratorios que hay hoy, los que se dedican a lo que es cosmiatría, solamente venden obviamente cosmiátricas. Que se pueden usar con dispositivos, o también con lo que es las técnicas de nanosoft. Muy bien. Definición. Acá les puse dos que pueden encontrar por ahí en internet, o según los distintos autores, pueden encontrarlas. Definición. Las enzimas recombinantes son proteínas que actúan como catalizadores en reacciones químicas específicas que ocurren en los sistemas vivos. Son producidas de forma natural por los organismos vivos, como plantas, animales y microorganismos, para llevar a cabo diversas funciones metabólicas en sus células. Cuando habla de seres vivos, también estamos incluidos nosotros. Las enzimas trabajan en las reacciones químicas de todas las células, no solamente químicas y físicas, obviamente en lugares específicos, sean órganos, sistemas, demás. Y las enzimas son moléculas de naturaleza proteica, que existen en nuestro cuerpo y que dirigen selectivamente procesos metabólicos específicos. ¿Qué quiere decir? Que las enzimas, según dónde estén, tienen trabajos específicos o selectivos. Si yo lo quiero colocar en una forma facial, porque quiero hacer una reparación o rejuvenecer y demás, entonces tengo una enzima específica, que por ejemplo es la colagenasa o la iarulocinasa. Si yo quiero hacer, vamos a decir, un tratamiento reductor, vamos a decir, de papada o de abdomen y demás, entonces tengo una enzima específica, lipolítica, que es la lipasa. Entonces son enzimas específicas que según yo, el tratamiento que quiera hacer, son las que voy a usar. El tratamiento, vamos a decir, con enzimas recombinantes o reactivas es una de las últimas novedades que hay en dermatología estética, o cosmetría estética o medicina estética, y obviamente que consiste en sesiones de mesoterapia, por ejemplo, para eliminar lo que son celulitis, estrías, cicatrices, reducir grasa localizada, tensar la piel, o sea, hacer tratamientos de rejuvenecimiento, entre otros tantos usos. Los resultados son visibles en muy poco tiempo, no producen irritaciones ni efectos secundarios, obviamente porque son productos hechos en laboratorio, con biotecnología, de calidad superior, o sea, con calidad que no se puede desmentir ni nada, son muy buenas, pero obviamente está todo hecho en laboratorio, y son productos iguales, pero producidos en laboratorio, iguales a los que nosotros tenemos en el cuerpo. Por eso no hay problemas como los exosomas, como lo que son todos los tratamientos con ácido hialurónico y demás, porque son hechos en laboratorio iguales a los que nosotros tenemos en el cuerpo. Y en cuanto a la segunda, que es las enzimas, que son de naturaleza proteica, la función principal es la de formar y degradar compuestos importantes, vamos a decir, en la función de órganos y tejidos. Cuando hablamos de tejidos, nosotros hablamos en cosmética de tejidos, en esta parte 2 de la otra definición de enzimas, es cuando nosotros tratamos todo lo que sea reductor o celulitis. Y obviamente, o sea, son productos biológicos puros, obtenidos por biotecnología, vamos a decir, de última generación, son altamente selectivas, o sea que cada una ejerce su acción sobre, vamos a decir, un tratamiento específico que yo quiero corregir. Cuando yo hablo de tratamiento específico, se quiere decir que es un sustrato, es algo que yo quiero corregir. Y obviamente son provistas por el laboratorio productor en forma liofilizada, por eso la calidad es superior, lo que obviamente se permite que se mantenga, o sea que mantenga el producto, el 100% de sus propiedades, y de este modo alcanzar, vamos a decir, los más altos estándares de pureza y calidad a momentos de prepararlas para el uso. Antes venían, vamos a decir, un polvito y un diluyente, hoy ya la enzima viene tranquilamente ya preparada. Ya viene preparada, que yo, bueno, después les explico, ya viene preparada, o sea, directamente la saco, y la coloco en el dispositivo, o la pincena en la piel, según cómo yo vaya a hacer el tratamiento. Acá les puse, la enzima es un catalizador biológico, es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica, o sea, ¿qué quiere decir? Que va a actuar donde yo necesito corregir. La enzima no se destruye, o sea que cuando ya, vamos a decir, corrige lo que yo necesito, no se destruye, sino que es reutilizable. O sea, la enzima, vamos a decir, no muere, sino sigue trabajando en el sustrato que yo necesito corregir, o, vamos a decir, en el lugar, para no hablar tan técnico, o en el lugar donde yo quiero hacer el tratamiento. Por ejemplo, acá es el sustrato, es lo que yo quiero corregir, perdón, sí, acá está, el sustrato es lo que yo quiero corregir esto, y la enzima me va a trabajar. Fíjense. Entra, corrige, y después sigue trabajando en otros sustratos. O sea, no es que corrige y se murió la enzima, sigue trabajando, porque cuando yo hago el tratamiento, la enzima sigue trabajando de forma residual. ¿Por qué? Porque, o sea, penetra en el cuerpo, penetra, vamos a decir, en las funciones físicas y químicas de la célula, del lugar donde yo quiero corregir, ya sea tratamientos faciales, de rejuvenecimiento, ya sea tratamientos, vamos a decir, de celulitis, o de reducción de grasa localizada, o adiposidad localizada, ¿sí? Entonces, las enzimas, yo hago la sesión, y eso sigue trabajando. ¿Sí? O sea, sigue trabajando. No es que, o sea, listo, hizo la corrección ese día, se terminó la corrección, o alcanzó a corregir, y la enzima se murió. No, las enzimas siguen trabajando, porque obviamente, vamos a decir, cuando yo las coloco, ¿sí? Con el dispositivo, la técnica que yo quiera, ¿sí? Una vez que va al lugar que yo selecciono, porque obviamente, cada una trabaja en una parte, de forma selectiva, en el tratamiento que yo elija, ¿sí? Lo que es el tratamiento en sí, tiene un trabajo residual, donde la enzima va a seguir trabajando, y la persona, va a seguir viendo los resultados, a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Y entre sesión y sesión, ¿sí? La persona ve los resultados, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, reducción de papadas, ya sea reducción de abdomen, de lo que es, este, los aductores, ¿sí? Lo que es rejuvenecimiento, en la primera sesión, se ve, ¿sí? Pero obviamente, después la persona va viendo las mejorías, ¿sí? Gradualmente, hasta, vamos a decir, que se llega a la próxima sesión, y después es, vamos a decir, tratamientos de mantenimiento, ¿sí? Entonces, el sustrato es lo que yo quiero corregir, listo, la enzima penetra el sustrato, lo corrige, sale, cuando ya no tiene nada más que hacer, ¿sí? Y busca otro sustrato al cual seguir corrigiendo, por eso, se dice que no muere, sino que se reutiliza, porque obviamente, va a seguir trabajando de forma residual. ¿Cuál? Funciones, de las enzimas, su función, o sea, su principal función, es la de, formar y degradar compuestos importantes, ¿sí? En la función de órganos y tejidos, ¿sí? Son altamente selectivas, cada una ejerce su acción sobre, un sustrato específico, cosa que para cada tratamiento, ¿sí? Hay una enzima específica. Obviamente que las enzimas, eh, bioactivas, o vamos a decir, este, que son biocompatibles con el cuerpo, o son biocombinantes, ¿sí? Están desarrolladas para tratar diversas patologías, y obviamente es una alternativa natural a los productos químicos, ¿sí? El tratamiento con enzimas biofilizadas, o sea, cuando se obtiene en laboratorio, una calidad excelente para que no pierda las propiedades, lo pueden realizar tanto hombres como mujeres, y no hay restricciones de edad, ¿sí? Se puede aplicar en la cara, en el cuello, en los brazos, en el abdomen, ¿sí? Entre piernas, glúteos, rodillas, ¿sí? Y es ideal obviamente para personas que, a pesar de las dietas y ejercicios, el cuerpo o el tejido no le responde cuando se tiene que contraer, o se tiene que tensar, ¿sí? O sea, cuando no le responde, o por ejemplo, vamos a decir, adelgazan, ¿sí? Pero le queda la grasita colgadita, ¿sí? O el tejido colgado, ¿sí? No estamos hablando de adelantar de grasa, que eso ya es otra cosa, ¿sí? Que obviamente eso es quirúrgico, ¿sí? Si no, vamos a decir, que una persona que adelgazó y le quedó apenas, vamos a decir, una pancita colgada, o el vientre bajo colgadito, entonces con las enzimas, ¿sí? Se puede trabajar esa parte. Y además obviamente que ofrece excelentes resultados, justamente, o sea, para lo que más se usa, reducir las papadas, borrar las ojeras, eliminar la celulitis, ¿sí? Y obviamente múltiples funciones de un producto desarrollado, y obviamente, bueno, cuando hablamos de PBCR1 está patentado, y obviamente es vendido el que está patentado en forma exclusiva en el mundo, obviamente por el laboratorio español PBCR1, ¿sí? Que es el primero que lo sacó. Obviamente que es una marca, vamos a decir, conocida no solamente por el PBCR1, sino por otros comeséuticos, y que es un laboratorio español que se dedica a lo que es biotecnología, vamos a decir, de cosmetría avanzada. Y existen, bueno, cuatro productos específicos, bueno, que después los vamos a ver, que actúan en los distintos tratamientos que yo quiera hacer. ¿Qué es lo que produce aparte de las enzimas? Después vamos a hablar de las, vamos a decir, de las funciones específicas que tiene Lipasa, la colagenase y demás. Primero, las enzimas hacen una esfoliación suave, más allá del tratamiento específico que yo quiera hacer. Me hace una esfoliación suave o una microesfoliación, ¿sí? Me produce una renovación celular, ¿sí? Me mejora lo que es la hidratación, ¿sí? La hidratación, obviamente, que tiene cada uno en el cuerpo, ¿sí? Y que obviamente uno le tiene que agregar la externa. Tonificación y aclaración, ¿sí? Protección antioxidante, o sea, más allá de los trabajos específicos que hace, también, ¿sí? Tiene, porque obviamente son, no solamente, vamos a decir, uno o dos activos, sino que son varios, son, vamos a decir, cócteles, ¿sí? Más la enzima principal, que son los que hacen justamente foliación, renovación celular, hidratación, tonificación y aclaración, protección antioxidante. Cuando preguntan, ¿y cuántos usan las enzimas? Se pueden usar en cualquier tratamiento, ¿sí? Si yo tengo enzimas en el gabinete y viene, vamos a decir, una paciente y se quiere hacer un tratamiento, vamos a decir, de rejuvenecimiento, ¿sí? Listo. O sea, yo tengo lo que es la diarulocinasa o la colagenasa, que yo las puedo usar tranquilamente, ¿sí? Puedo combinarla con aparatología, puedo combinarla, por ejemplo, con exosomas, ¿sí? O sea, si yo quiero hacer tratamientos, vamos a decir, cosmétricos avanzados, ¿sí? O sea, salir ya de lo que es, bueno, a ver, le hago una limpieza, le coloco vitamina C, le hago un velo de colágeno y demás. Hoy por hoy, los protocolos que nosotros tenemos que manejar, ¿sí? Ya tienen que ser con cosmecéuticos, y obviamente con este tipo de productos, ¿sí? Porque tenemos que salir de lo que son líneas cosméticas y de los protocolos, vamos a decir, básicos, ¿sí? O sea, nosotros ya los que somos cosmeatros, auxiliares en cosmetría, perdón, auxiliares en medicina estética y demás, o sea, ya estamos en otros tipos de protocolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que es estética avanza, ¿sí? Y obviamente que el que no se forma o el que no se capacita, tranquilamente se queda afuera. También estas enzimas pueden ser combinadas, por ejemplo, con profiles, ¿sí? Es decir, combinadas con distintos productos de relleno o protocolos que yo haya hecho de relleno, ¿sí? Tranquilamente se pueden combinar. Incluso se pueden combinar con, por ejemplo, rellenos que hayan hecho médicos y después la persona va a tu gabinete y se quiere hacer, vamos a decir, algún tratamiento psicoméutrico, ¿sí? Y a vos te dice, bueno, me hice relleno con el médico o me puse botox o demás, no hay ningún problema, las enzimas se pueden trabajar tranquilamente siempre y cuando haya pasado más de un mes de la colocación del producto que haya hecho con el médico, ¿sí? Tiene que haber pasado un mes y si pasa más, mejor. ¿Sí? Una nueva mesoterapia enzimática, ¿sí? Hoy por hoy es lo que muchos está, o sea, es lo que se está trabajando fuerte, ¿sí? En lo que es, vamos a decir, tratamientos, por ejemplo, exosomas, rellenos, profiles, carboximetilcelulosa, ¿sí? Tenemos las enzimas, que es como que se le dio un, vamos a decir, una vueltita más de rosca, ¿por qué? Porque hace cuatro años, más o menos, era solamente de uso médico, ¿sí? O sea, lo hacía el médico en el consultorio, ¿sí? Hoy por hoy, hace unos años, no mucho, ¿sí? Tenemos lo que son las enzimas cosmiátricas, sacadas por el mismo laboratorio, sí, PBCRU, ¿sí? Y obviamente después sacada, o sea, que está patentado, si no se puede usar PBCRU, pero hay otros laboratorios que obviamente sacaron lo que son enzimas, también hechas en laboratorios importantes, y que tienen otros nombres, o sea, no quiere decir que si no es PBCRU, no es bueno, no, PBCRU es una marca registrada, patentada. Los otros laboratorios pueden usar las mismas formulaciones, porque obviamente todo, no es que se copian, sino que obviamente se llegan a las mismas fórmulas, ¿sí? Por ahí varían algunos que otros activos, pero no pueden usar ese nombre, entonces figuran como enzimas biológicas, enzimas recombinantes, enzimas biocompatibles, ¿sí? O directamente enzimas y el nombre, ¿sí? Ola genasa, yaduronasa, ¿sí? Pero no quiere decir que no sean tan buenas como PBCRU, ¿sí? Hay gente que por ahí confunde que por qué, vamos a decir, si no es PBCRU, no es buena, no, todo es bueno porque está todo hecho en laboratorio, probado con estudios y estadísticas y demás, nada más que PBCRU es una marca registrada, ¿sí? No quiere decir que el resto que ustedes por ahí, vamos a decir, vean otras marcas, no quiere decir que no sean buenas, ¿sí? Sino que PBCRU es una marca registrada. ¿Qué son las enzimas biológicas recombinantes, ¿sí? El tratamiento con enzimas recombinantes o bioactivas, una de las últimas novedades, son una de las novedades de lo que es en la dermatología estética y consiste en excepciones de mesoterapia para eliminar celulitis, estrias, cicatrices, reducir la grasa localizada, tensar la piel y entre otros tantos usos, ¿sí? ¿Por qué se dice una nueva mesoterapia enzimática? Primero que en lo último que salió y segundo que el producto es tan bueno que por eso se buscó, ¿sí? Que obviamente las cosmiatras también las podamos usar, o sea, lo que es el rubro de la estética nuestro, ¿sí? Más allá de lo que es medicina estética. Entonces, todas estas enzimas que están hechas para cosmiatras, ¿sí? Tienen los mismos efectos y los mismos resultados que el médico, la diferencia es en el tiempo, que por ahí tardamos un poquito más, y también en lo que es la técnica. El médico la usa exclusivamente inyectable, ¿sí? Si ustedes ven o buscan en internet, por ejemplo, en enzimas para reducción localizada, van a ver que, por ejemplo, en el abdomen usan unas agujas así de larga, ¿sí? Porque obviamente se colocan en el tejido adiposo y llevan especias. ¿sí? Entonces, la diferencia que nosotros tenemos con estos productos, aunque yo se los voy a mostrar acá, con estos productos, ¿sí? Es que lo nuestro lo podemos usar con mesoterapia, ya sea virtual, o sea dispositivos, o en lo que son las técnicas de colocación con nanosoft, ¿sí? Que son las agujitas donde se las crystal needle, ¿sí? O las nanosoft, o las que son 33 o 34G, ¿sí? 1.5. Son las que podemos usar y manejar nosotros, o sea, cosmiatras, y obviamente en algunos lugares o centros, vamos a decir, de estética, si uno es auxiliar en medicina estética, directamente te hacen que coloquen estos productos con nanosoft, ¿sí? O todo lo que sea técnicas de colocación con agujitas. Acá les puse. ¿Para qué patologías se utilizan las enzimas recombinantes? ¿sí? Entonces, bueno, como estábamos hablando, ¿sí? Que están, vamos a decir, desarrolladas para trabajar distintas patologías, ¿sí? Y obviamente, o sea, cuando preguntan, por ejemplo, ¿cuántas sesiones tardan? Las que se necesiten. Mínimo, ¿sí? Es una por mes o dos por mes, o sea, mínimo se necesitan ocho, ¿sí? Y después dejar trabajar el activo. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en lo que es más allá, ahora vamos a hablar de estas, sirve para lo que es borrar arrugas, combatir flacidez, corregir párpados caídos, ojeras, bolsas en los ojos, disminuir el volumen facial y perfilar el contorno facial, disolver, vamos a decir, la retención de líquidos, lifting de glúteos, mejorar cicatrices post-acné, hipertrósticas o post-quemadura, ¿sí? Minimizar la piel de naranja, característica de la celulitis, manejar los queloides, mejorarlos, ¿sí? Reducir la grasa localizada, reducir la celulitis fibrosa, por ejemplo, la adiposa o edematosa, ¿sí? Reducir la papada, tratar las estrías, ¿sí? O sea, tiene bastantes usos, ¿sí? O sea, no es que es específico para tal o cual tratamiento, ¿no? Si yo las compro, ¿sí? No voy a esperar a que venga un paciente que se quiera reducir la papada para poder usarlas, ¿no? Las puedo usar en muchos tratamientos, ¿sí? Las puedo usar, por ejemplo, para tratamientos de acné, obviamente con un protocolo, ¿sí? De limpieza, higiene, tonificación y demás, puedo usar microdermabrasión para limpiar, espátula, puedo hacer un peeling enzimático, un peeling, vamos a decir, importante, y después las puedo colocar, ¿sí? Incluso puedo hacer un peeling importante, colocar exosomas y después, obviamente, fortalecer y mejorar con las enzimas, ¿sí? O sea, tiene muchísimos usos, ¿sí? O sea, no solamente que es, yo siempre digo, cuando van a comprar un producto, asegúrense de que lo puedan usar en todos los protocolos de los pacientes que tienen, o en la mayoría, no comprarlo para esperar que caiga uno al gabinete y recién ahí usarlos, ¿sí? Estos productos tienen una vez abiertos, una vez abiertos, tienen más o menos entre tres y cuatro años, ¿sí? De, vamos a decir, este, de vencimiento, o sea, tiene muy buenos, al estar hecho en laboratorio, obviamente, tiene muy bueno lo que es la parte de vencimiento, ¿sí? Incluso, o sea, yo lo puedo usar extrayendo con jeringa, ¿sí? Y si se, y si por ahí, bueno, hay gente que no maneja jeringas, tranquilamente le puede sacar toda la tapita esta, ¿sí? La tapita plateada, ¿vieron que viene encerradito así? Puedo sacarla toda, ¿sí? Sacar la gomita que está dentro, saco con una jeringuita, si no quiero usar aguja, ¿sí? Listo, tapo, todo con guantes, ¿no? Y lo pongo en algún, este, bueno, ahora no tengo, en unos frasquitos de plástico que vienen donde queda sellado, ¿sí? O sea, donde no queda el aire, sino que queda adentro en los frasquitos de plástico. Esa también es la ventaja que tiene, ¿sí? Antes, con las que usaban los médicos, solamente se podían sacar, ¿sí? Con agujas. ¿Qué pasaba? A veces, bueno, o sea, les era difícil, les llevaba tiempo, entonces directamente, bueno, antes de lo que es atender al paciente, ya sacaban el producto y ya lo tenían preparado, ¿sí? Tenía esa desventaja que al ser un poquito pesado, por ahí costaba, ¿sí? El tener que prepararlo en el momento. Entonces, después se preparó en una, vamos a decir, en una formulación donde si yo lo destapo todo, ¿sí? Porque no quiero usar jeringas o porque por ahí tardo o por ahí no me pasa justo en la jeringa, ¿sí? Yo lo puedo usar, o sea, sacarle todo, sacarle la tapita de goma, ¿sí? Usarlo, volverlo a tapar y después meterlo en algún recipiente, vamos a decir, de plástico, lástima, que yo, bueno, me tengo que levantar para optarlo. Me queda, vamos a decir, sigue estando en perfectas condiciones para seguir usándolo, ¿sí? Lo que es lipasa, ¿sí? Esta enzima es la responsable de lo que es la degradación, ¿sí? De triglicéridos, ¿no? Teniendo un potente efecto liripolítico, ¿sí? En el interior del adipocito, que es la célula grasa, reduciendo obviamente su volumen sin causar daño en el tejido circundante, o sea, solamente va a la célula grasa. Tenemos la colagenasa, ¿sí? La colagenasa obviamente que posee un efecto fibrolítico, o sea, degradación de las fibras de colágeno, favoreciendo su renovación y obviamente favoreciendo la regeneración, ¿sí? El mismo efecto que tiene, vamos a decir, un efecto reafirmante, ¿sí? Mejorando lo que es la textura, flexibilidad, y obviamente oxigenando la piel. Tenemos lo que es la queratinasa, o sea, queratinocito, ¿sí? Es la que en las pieles gruesas o seborreicas, ¿sí? Afloja muy bien lo que es la parte queratolítica, no solamente me va a regular los poros, me va a acomodar el pH de la piel grasa, y también lo que me va a dar es elasticidad en las pieles grasas que son gruesas, y obviamente favorece también mucho si yo lo utilizo después de un peeling enzimático, lo que me va a favorecer mucho es la penetración de otros activos, ¿sí? O sea, la queratinasa justamente es para aflojar la capa córnea de la epidermis, ¿sí? Para que me quede más permeable la piel, más allá de que tiene efecto, vamos a decir que mejora lo que es la oxigenación, textura de la piel, tono, iluminación, ¿sí? O sea, más allá de todo eso. Y tenemos lo que es la hialurodina, ay, se me traba, la hialurodinaza, ¿sí? Que posee un efecto de degradación de proteoglicanos, ¿sí? Favoreciendo lo que es el drenaje linfático, el drenaje sanguíneo, ¿sí? De la zona donde yo lo aplico, ¿sí? Degradando las células responsables, vamos a decir de lo que es retención de líquidos, toxinas, reduciendo el volumen en la zona de aplicación y mejorando el aspecto de la piel, ¿sí? O sea, esta enzima es ampliamente usada también en correcciones, vamos a decir, de procedimientos con ácido hialurónico, o sea, se usa como complemento de cualquier tratamiento que yo haga con ácido hialurónico, ¿sí? Sea o no reticulado, ¿sí? Estas son más o menos las más importantes, ¿sí? De las que hay en lo que es el mercado, ¿sí? PBC nos tiene solamente tres, tiene lipasa, colagenasa y arulodinasa, otras marcas han sacado lo que es la queratinasa, ¿sí? O sea, hay otras marcas de otros laboratorios, todas muy buenas, donde han, vamos a decir, mejorado la formulación y han agregado una cuarta que es la queratinasa, ¿sí? Y obviamente, para la obtención de estas enzimas de forma pura, obviamente, se somete a un proceso que se llama liofiliación, ¿sí? Que es un método en el que, vamos a decir, consiste en un método de deshidratación, de deshidratación de los principios activos mediante una rápida congelación y posterior sublimación a presión del hielo creado, ¿sí? Y este innovador método obviamente evita el uso de conservantes, perfumes, aditivos, ¿sí? Obteniendo un producto de alta pureza y seguridad apto para todo tipo de piel, incluso bronceadas, ¿sí? Y cabe destacar además que, vamos a decir, o sea, todo lo que se hace en laboratorio no se testea en animales, ni siquiera los principios activos, ¿sí? O sea, todo después, o sea, una vez que se termina la formulación, se prueba en, vamos a decir, en gente que se ofrece, no me salió la palabra, en gente que se ofrece para hacerse los distintos tratamientos para probar lo que es el producto, ¿sí? Hoy por hoy no hay productos hechos en laboratorio, ¿sí? que sean testeados en animales, ¿sí? Todo lo que es, por ejemplo, líneas cosméticas son testeados en animales, no en si el producto, pero sí los activos que tienen el producto. ¿Me deja pasar? Por acá. Ah, bueno, las patologías, ¿sí? Borrar arrugas, combatir flacidos, o sea, más que nada les pongo lo que son las patologías para que vean que ustedes los pueden usar en distintos protocolos, no solamente en uno, ¿sí? Porque obviamente cuando salieron las enzimas, el marketing era reducción de papada, reducción, ¿sí? De lo que es, por ejemplo, abdomen, ¿sí? Como el dipolítico, o sea, ese era el marketing, o sea, reducción de papada y reducción de adiposidades localizadas. Después salió enzimas para lo que es rejuvenecimiento, ¿sí? Pero, o sea, cuando yo les pongo acá todo lo que se puede trabajar es para que ustedes vean que no tiene solamente un uso como dice el marketing, o tres usos como dicen los marketing, sino que tiene bastantes usos, ¿sí? Y que son combinables con otros productos, no hay ningún problema, no hay nada con lo que no se pueda combinar, incluso lo que es con aparatología térmica, yo lo puedo usar con radiofrecuencia, puedo hacer una sesión de Haifu, puedo colocar enzimas y después puedo colocar lo que es, vamos a decir, por ejemplo, una cabina o pasarlo con el electrocorador, ¿sí? También lo puedo pasar con dermapel, o sea, lo puedo colocar, o sea, como cosmiatras tenemos bastantes, vamos a decir, maneras de poder colocarlo si yo, por ejemplo, no quiero trabajar o no puedo trabajar con lo que es las técnicas de nanosoft, ¿sí? Borrar arrugas, combatir flacidez facial o corporal, corregir párpados caídos, ¿sí? Que lo puedo hacer tranquilamente con nanosoft o con dermapensi, ojeras y bolsas en los ojos, disminuir el volumen facial y perfilar el contorno facial, disolver la retención de líquidos, lifting de glúteos también, ¿sí? Que generalmente se usa como complemento también de que son las peptonas, mejorar cicatrices post-acné, hipertróficas o post-quemaduras, minimizar, bueno, todo lo que es los distintos tratamientos de celulitis, queloides, ¿sí? O sea, lo controla bastante, todo lo que tenga que ver con grasa localizada, ¿sí? Por ejemplo, brazos, rodillas, ¿sí? Entre piernas y demás, los distintos tipos también de celulitis que por ahí antes no había mucho para trabajar, sino solamente las primeras, y la reducción de papada y lo que es tratar las estrías. Por ejemplo, se usa mucho en estrías, o sea, durante todo el año se mejora bastante, mejora bastante la piel, la tensa bastante y las disimula un montón, ¿sí? Y después lo que pueden hacer si la persona por ahí es como que, vamos a decir, si bien se le disminuyeron bastante las líneas, pero las quieren disimular más, directamente se le hace lo que son los camuflajes de estrías, técnicas rapidísimas con buenos pigmentos y buenas, vamos a decir, con buenos dispositivos de colocación que duran entre 6 y 7 meses, o sea, tranquilamente el problema de pasar el verano, ¿sí? Porque quiero usar bikini y no quiero que se me vean las estrías, tranquilamente con lo que es el camuflaje de estrías lo pasan bárbaro. Colocación. Bueno, acá yo les puse algunos, ¿sí? Es un tratamiento que se realiza mediante lo que es la técnica, ¿sí? NanoSoft, general y afectada, siendo por lo general bien tolerado y con resultados asombrosos. Radiofrecuencia, lo puedo pasar con radiofrecuencia, lo puedo pincelar, ¿sí? Y pasar con radiofrecuencia. Hoy por hoy hay radiofrecuencias que, vamos a decir, trabajan directamente, no necesitan, vamos a decir, un gel conductor o no necesitan una emulsión conductora, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, un radiofrecuencia que, o sea, lo tengo que pasar con emulsión, entonces, ¿qué hago? ¿sí? O sea, dentro de lo que es la emulsión coloco las enzimas, después lo pincelo y paso a radiofrecuencia. Si tengo un gel conductor, hago lo mismo, ¿sí? Y si tengo un radiofrecuencia de los últimos que salió directamente, solamente lo pincelo y no hay ningún problema porque también lo que son las enzimas, ¿sí? Vienen en lo que son crono, en lo que son las cronos de esferas que son una parte enano de los liposomas, ¿sí? Entonces, no hay problema en colocación. También lo puedo combinar, acá les puse con Haifu, ¿sí? Puedo hacer un tratamiento de Haifu y después colocarlo tranquilamente, o sea, ¿por qué se hace referencia a radiofrecuencia y Haifu? Porque tienen temperatura, no hay problema. No es como el ácido hialurónico que yo cuando hago tratamiento de ácido hialurónico no puedo colocar aparatología o dispositivos con temperatura porque el ácido hialurónico es termosensible, ¿sí? No quiere decir que voy a hacer mala praxis ni nada, sino que se me va a cancelar la acción del activo. Por ejemplo, en lo general se requiere varias sesiones, ¿sí? Un mínimo de ocho, ¿sí? Que se puede realizar una vez a la semana o cada cuatro semanas, depende de lo que yo quiera hacer, ¿sí? Generalmente, o sea, cuando es papada, cuando es reducción de papada y abdomen, se hace uno por mes porque dejo bien que trabaje el producto, también, o sea, la persona tiene que hacer dieta y actividad física, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una colocación, por ejemplo, una por mes, ¿sí? O la puedo hacer dos por mes, eso depende, o sea, cuánto haya que reducir y obviamente, yo generalmente digo menos es más, hacete una, si vas a hacer abdomen, hace la colocación en abdomen, dejala pasar un mes, más que nada para que vos veas cómo se maneja la persona, más allá de que vos sabés cómo va a actuar el producto, pero si la persona hace dieta, hace actividad física y demás, es un buen complemento para que la reducción sea mucho más rápida, ahí tenemos por ejemplo lo que es el rostro, ¿sí? Con las agujitas las que están 34 y 33 G, ¿sí? O sea, la puedo colocar tranquilamente, ¿sí? Para tensar, tipo abanico, ¿sí? O sea, yo hago un abanico, hago dos, tres puntitos, no necesito mucho tampoco, ¿sí? Porque obviamente, vamos a decir, lo que es el producto va a trabajar específico, si tengo que tensar, va a trabajar específico en tensar, si tengo que rehacer una reducción de adiposidad, va a trabajar solamente en los adipositos, ¿sí? O sea, es bien específico, ¿sí? Si yo quiero adelantar lo que es la capa córnea para ir mejorando la piel, solamente me va a trabajar en los queratinocitos, ¿sí? Si yo quiero, vamos a decir, generar más colágeno y elastina y a la vez hacer el hidrodónico, listo, uso lo que es la colagenaza, que lo puedo combinar también si quiero poner dos enzimas, por ejemplo, para rejuvenecer, puedo usar colagenaza y alurodinaza, o sea, las puedo combinar, ¿sí? Entre ellas, yo las puedo combinar en una misma sesión, ¿sí? Y obviamente, o sea, vamos a decir, lo que promueven también estos productos es lo que es renovación celular, hidratación, protección antioxidante, ¿sí? Porque obviamente, vamos a decir, cuando uno las coloca, la piel las reconoce, o sea, las asimila, y obviamente, es cuando más, o sea, después de la colocación, cuando la piel las recibe, las reconoce, es cuando más rápido empiezan a trabajar todas estas formulaciones, ¿sí? En lo que es renovación celular, o sea, las enzimas biocompatibles pueden ayudar a lo que es esfoliar suavemente la piel, eliminando lo que es las células muertas, promoviendo, vamos a decir, la regeneración de las nuevas células, y obviamente, lo que hace es mejorar la textura y el aspecto general de la piel. En cuanto a hidratación, que es importantísimo, ¿sí? Algunas enzimas biocompatibles tienen propiedades hidratantes y pueden, vamos a decir, ayudar a retener lo que es la humedad de la piel, mejorando también lo que es la hidratación y la elasticidad de la piel. Y otro factor importantísimo de estas enzimas es lo que es la protección antioxidante, ¿sí? O sea, actúan como antioxidantes ayudando a neutralizar lo que son los radicales libres y proteger la piel del daño, vamos a decir, oxidativo, causado por factores, vamos a decir, ambientales, ¿sí? Y obviamente los propios del, vamos a decir, del envejecimiento. También vienen sueros, no solamente vienen estos, ¿sí? Sino también vienen sueros, ¿sí? O sea, hay presentaciones, tienen sueros faciales, cremas, que vienen justamente para tratamientos específicos, ¿sí? Y que obviamente tienen incorporadas, vamos a decir, en la formulación estas enzimas justamente para, vamos a decir, brindar beneficios específicos para cada necesidad de la piel, ¿sí? ¿Qué más tengo? A ver si me deja pasar. Ahí está. Lo puedo colocar con radiofrecuencia, acá les puso, bueno, lo que son las nanosoft, ¿sí? A ver si me deja pasar. Radiofrecuencia, tranquilamente lo puedo pasar, ¿sí? Después del Haifu, o sea, lo puedo tranquilamente usar, o sea, como un complemento después del Haifu, lo puedo usar tranquilamente. cuando me dicen el tema de la temperatura, las enzimas no tienen problemas con la temperatura, ¿sí? Porque por ahí como en las enzimas, por ejemplo, la hialuroninasa tiene ácido hialurónico entre uno de los componentes, en la formulación ese ácido hialurónico no es, vamos a decir, un problema, o sea, que tenga problemas de, vamos a decir, de temperatura, ¿sí? O sea, es atérmico ahí, trabaja igual, ¿sí? Eso es una de las ventajas también. Por eso yo siempre digo, cuando compren productos, compren, pero que les sirva para varios protocolos, ¿sí? Cuando salieron las enzimas hace cuatro o cinco años, las primeras, las de los españoles, eran médicas, no eran combinables, ¿sí? Y no se podían usar con aparatología térmica, ¿sí? Hoy por hoy, tanto los médicos como nosotros las podemos usar, bueno, el médico las va a inyectar, pero las puede combinar con aparatología, por ejemplo, HIFO, radiofrecuencia, ultrasonido, las puede utilizar también como nosotros, con distintos, con distintas aparatologías, ¿sí? De las que nosotros tenemos ahora. A ver qué me dicen acá, el chat. Para HIFO, me hicieron primero las enseñanzas. No, para HIFO, ese es el tratamiento normal, ¿sí? O sea, preparan la pila y demás, colocas el gel, vas a hacer HIFO, y después pasas las enzimas, las podés pincelar, pasarlas con dermapeno, las podés dejar, vamos a decir, para, ¿cómo se llama? Para usarlas con cabina, ¿sí? ¿Qué más? Yo estoy leyendo uno, pero... Para el servicio, ¿cuál sería la más recomendable? Toda la que tenga que ver con el Ipasa. Yo quise comprar en mi Pérez Bolivia, no me quisieron vender solo a médicos. Mi pregunta es, ¿de qué laboratorio puedo comprar el de allá en Argentina? Hay varios, yo vendo Hades Skincare que tiene las enzimas, tiene las cuatro. Claro, depende, o sea, la regulación de cada uno, no sé allá en Bolivia cómo es tu profesión, Guadalupe, o sea, qué limitaciones le han puesto. Ahí no sé. Muy bien. Tiene que ser metiendo el... Acá. Conclusión. El tratamiento con enzimas les puse bioactivas, biocombinantes, es efectivo, para cualquier tratamiento que yo quiera hacer, es potente, es progresivo, ¿qué quiere decir progresivo? Que yo voy a ver que le queda la piel divina cuando se va, y obviamente si hace la rutina diaria que yo le digo a la persona que haga previo consentimiento y firma de consentimiento, la persona va a ver que es progresivo, ¿sí? Acuérdense que estos tratamientos, perdón, estos productos son tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? No producen irritaciones, acá les puse, no tienen efectos secundarios, ni generan largos periodos de inactividad, o sea, tranquilamente, puedes hacer tu vida diaria, lo único que tenés que cuidarte del sol, la temperatura, ¿sí? Ni mucho frío, ni mucho calor, o sea, evitar durante 48, 72 horas, vamos a decir, si vas a tomar sol, o si por ejemplo, qué sé yo, vas a un lugar donde haga mucho frío, y les puse también acá que la eficacia y seguridad farmacéutica garantizan resultados duraderos y visibles en poco tiempo, ¿sí? Que generalmente se ve más notorio a partir de la segunda sesión, ¿sí? Muy bien, ¿alguna preguntita? Porque se me desconectó el mouse inalámbrico. Muy bien, espere que cierro esto. ¿Alguna preguntita? Abran los micrófonos. Hay una de las que te está preguntando qué cantidad para NanoSoft. NanoSoft generalmente son 0,02 milímetros, o sea, lo que vendría a ser una o dos rayitas, incluso hasta tres podés usar. Sí, no hay problema en lo que es la colocación con NanoSoft. ¿Sí? Bueno, ahora les muestro el video, espere. Un radio de frecuencia, ¿sí? Un radio de frecuencia que por ahí es más... ¿Ven, chicas? Le pongo desde el... Ah, ¿ah? Ahí, ¿no? Y le pongo desde el principio así después seguimos charlando. Esto es radio de frecuencia, ¿sí? Yo tengo la multipolar, no hay problema. Claro, no hay ningún problema. ¿Sí? 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 Radio de frecuencia, electrocorador, no hay problema de colocación. Ah, el electrocorador también tengo. Cortito, chicas, pero se puede pasar tranquilamente, por ejemplo, justo, bueno, cuando preguntan del tema de calor, ¿sí? O sea, con el radio frecuencia se puede pasar tranquilamente. ¿Qué hay? Y para bolsitas de ojo, para bolsitas de ojo lo mejor son las nanosoft, ¿sí? La cantidad para nanosoft, una, sí, una, dos rayitas, tranquilamente, ¿sí? El efecto es inmediato, el efecto en la primer sesión se ve, o sea, ya te ven la piel que está bárbara, pero a partir de la segunda sesión, obviamente, cuando vos ya ves el resultado, ¿sí? O sea, que va mejorando, ¿sí? Mínimo ocho, ustedes lo van evaluando, ¿sí? Una o dos por mes, cuánto se cobra, y acá más o menos, o sea, yo lo que estoy cobrando acá, o sea, lo que son tratamientos, son un protocolo, por encima, está entre 17, 18 mil pesos, generalmente, yo lo hago mensual, ¿sí? Y cuando es este abdomen, también lo hago mensual, más que nada, para que la persona pueda ir viendo, ¿sí? Y pueda hacer la rutina diaria y vaya viendo los resultados. En el caso que por ahí la persona quiera hacer dos sesiones mensuales, no hay problema, ¿sí? O sea, se puede hacer dos, tres sesiones mensuales, justamente cuánto, o sea, cada cual pueda cobrar en su zona, ¿sí? Yo generalmente, o sea, cuando 18, ya tengo gente que te lo hace mensual y gente que lo hace semanal, ¿sí? O sea, para lo que es el resultado, no hay problema, porque, o sea, necesitas como mínimo ocho, ocho, para que realmente, o sea, el protocolo se termine y después hagas el mantenimiento, ¿sí? Que se puede hacer con enzimas cada dos meses, cada tres meses, porque obviamente podés ir haciendo otros protocolos, por ejemplo, con rellenos, con profiles, con distintos activos, ni más, artikelines, ¿sí? O sea, podés hacer otros protocolos, no hay problema con temperatura, puedo hacer hygiene, un hygiene entre medio, puedo usar radiofrecuencia, ¿sí? Vamos a decir, con distintos protocolos. La ventaja que tienen las enzimas es que justamente no es como el ácido dialurónico con carboxi, vamos a decir uno, que por ahí, o sea, si yo hago tratamientos con ácido dialurónico, reticulado, no reticulado, no reticulado, que lo paso por ahí con dermapeno, demás, tengo que esperar una semana, un poquito más, para hacer radiofrecuencia, ¿sí? porque le tengo que dar tiempo al producto a que trabaje, demás, para que el radiofrecuencia no me lo cancele, porque el ácido dialurónico no reticulado y reticulado es termosensible, ¿sí? Entonces, bueno, lo que es temperatura tengo que esperar unos días, 10, 15 días. Con las enzimas no hay problema, ¿sí? Obviamente que las enzimas no rellenan, sino que mejoran un montón, ¿sí? Por eso es combinable con distintos tipos de rellenos, ¿sí? Si yo hago rellenos con carboxi y demás, no tengo problema en la misma colocar enzimas. Así que de eso no hay problema. Y es como si fuera similar a los mesofármacos, porque yo uso mesofármacos para dermapeno, que los que traban farmaciales antes, una cosa así. O sea, más o menos para dermapeno hay viales muy buenos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, yo las enzimas las uso muchísimo en distintos tratamientos faciales, ¿sí? En corporal, y yo mucho no me dedico a corporal, porque obviamente cuando la persona vuelve a decir la rutina de área por ahí no te la hace, entonces los resultados por ahí tardan en verse. Salvo que vos hagas, vamos a decir, tratamientos corporales solamente con aparatología, por ejemplo, un body-up o algo de eso, bueno, que la persona reduce talles, la persona siempre tiene la mala información de que los adelgaza, ¿no? no los adelgaza, yo les explico, yo no las adelgazo, tienen que hacer dieta, entonces la gente que se encuentra metida en la cabeza de que bueno, me hago cinco, diez o dos sesiones de body-up o tres sesiones por mes y listo, adelgazo, y vos les explicas, no, no adelgazás, reducís talles, adelgazás cuando haces dieta y actividad física, ahí adelgazás, pero, o sea, lo que te hace el aparato es reducir talles, ¿sí? lo que son contraindicaciones no tiene porque son productos formulados iguales a los que nosotros generamos en el cuerpo, o sea, no tiene problema de lo que es, vamos a decir, efecto secundario, nada, porque, o sea, como está hecho el laboratorio y justamente, o sea, están hechos de, vamos a decir, de la misma manera o formulación que la tiene el cuerpo, nada más que es todo en laboratorio. No, diabéticos, embarazadas, no, no hay ningún problema, lo que es cáncer, obviamente necesitas el permiso del médico, lo mismo que por ahí, yo generalmente las embarazadas, por ahí las trato un poquito, vamos a decir, especial, porque no todas las embarazadas son iguales, ¿sí? Algunas, qué sé yo, no tenían alergia, por ejemplo, al chocolate, después tienen alergia al chocolate, entonces la embarazada, como a las personas que hayan tenido algún problema de cáncer, yo generalmente les pido el ok al médico para hacer cualquier tratamiento facial o corporal, ¿sí? En el caso específico de lo que son enzimas, ¿sí? Porque, por ejemplo, embarazadas pueden hacerse, por ejemplo, peeling, vamos a decir, combinados, que no hay problema, o sea, para hoy, o peeling enzimáticos, o sea, hoy para embarazadas hay, vamos a decir, infinidad de productos, ¿sí? Pero obviamente, no todas son iguales, entonces yo generalmente, cuando vienen con algún problema de un cáncer que estuvo en remisión o se le fue, cáncer de piel, o vamos a decir, melanomas, o demás, igual que a las embarazadas, yo generalmente les pido el ok al médico, ¿sí? directamente se le ofrece otras cosas, ¿sí? Otros protocolos, o sea, todo es mínimamente invasivo, ¿sí? Obviamente lo que es enzimas, o sea, es mínimamente invasivo la colocación, ¿sí? Pero lo que es en sí, los resultados son buenísimos, ¿sí? Las enzimas andan más o menos entre 4.800, 5.000 y pico, las de PbC, la verdad que no sé, pero andan todas más o menos igual, chicas, el dólar a 500 y pico, ¿está? Es así, lamentablemente es así. 1.260. O sea, claro, yo cuando me preguntan las listas, o sea, páginas y demás, yo lamentablemente con este gobierno no se puede porque o sea, tenés que estar constantemente cambiando, entonces directamente no, ¿sí? Y hoy con el dólar a 500 y pico todo el mundo está loco, entonces es como que bueno, manejate con la lista de precios hasta que venga la otra, pero lo que es este, o sea, todo lo que es importación está carísimo, ¿sí? Y nosotros usamos todo importado, chicas, o sea, todo lo que son productos, dispositivos y demás, todo viene de afuera, ¿sí? Entonces, por eso obviamente, yo a veces veo en el grupo cuando ponen los precios de lo que cobran, yo digo, claro, algunas chicas están, vamos a decir, no actualizadas en lo que son los precios, ¿sí? Porque vos por ahí con lo que cobras no alcanzás a veces ni a comprar el activo o el producto, ¿sí? Entonces hoy por hoy hay que fijarse eso, ¿sí? O sea, que yo en lo que cobro tengo que aunque sea recuperar en dos sesiones el producto, ¿sí? Pero bueno, ah, en dólares ni idea, tendría que buscarte, Paola. Paola, vos sos de Bolivia, ¿no? Sí, tendría que buscar. Sí, sí, después te, bueno, mandame un WhatsApp y después te paso en dólares. Pero bueno, en lo que estamos hablando de enzimas, se pueden combinar entre sí las enzimas, depende del protocolo que yo quiera hacer, ¿sí? Se puede combinar con cualquier activo, dispositivo y aparatología y sirven para todos los protocolos, ¿sí? O sea, por eso yo siempre digo, cuando vayan a comprar productos, traten de que les sirva para, no un solo protocolo, cuando alguien por ahí viene al gabinete justamente con eso. Cuando salieron las PBCU, que el marketing era reducción de papada, claro, la gente compraba y ya las usaste. No, porque no vino nadie con reducción de papada. Entonces tenés ahí el producto parado porque te falta toda la información, ¿sí? O sea, el marketing era ese, pero se usaba, o sea, se usa para un montón de protocolos más, ¿sí? Con Dermapen también la podés usar, con Dermapen también las podés usar las enzimas. La podés usar con Dermapen, Electroporador, Dermapen, Electroporador, Radiofrecuencia, ¿sí? Con el Hi-Fu no hay problema, o sea, se usa después, ¿sí? Lo que es el Hi-Fu, pero lo podés, y bueno, todo lo que tenga que ver con NanoSoft. NanoSoft por ahí es cuando es más específico, ¿sí? Yo generalmente utilizo NanoSoft cuando es, por ejemplo, papadito, hay que arreglar acá lo que es la parte de, vamos a decir, de lo que es la modelación, ¿no es cierto?, de la parte de acá, y después, o sea, lo que es ojeras, ¿sí? Pero si no... Yo estoy enloquecida con mis bolsitas, me las quiero sacar. Claro. Claro. ¿Te pregunto lo mismo? Aparte, o sea, yo lo uso mucho combinado, por ejemplo, con Profile, que es específico tensor, con ácido hialurónico y otros activos. Yo lo uso mucho combinado con Profile y los rellenos, ¿sí? O sea, porque es, vamos a decir, más allá de que es compatible, lo que hace justamente potenciar, vamos a decir, todo lo que tenga que ver con ácido hialurónico, porque también tiene ácido hialurónico, ¿sí? Y obviamente la enzima va específico a las células que necesitan, o sea, que son propias del tejido tensor. No es que va, vamos a decir, para todo lado, no, trabaja específico en tensor, ¿sí? Entonces, uno también tiene que tener la formación de saber combinarlas, ¿sí? De saber combinar las técnicas, donde todos los activos se potencien, ¿sí? Lo último que hay hoy, ¿qué me dicen ahí? Lo último que hay hoy, o sea, Profile, rellenos, enzimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, es lo que más se pide en gabinete, estamos hablando a nivel cosmiátrico, ¿sí? O sea, antes no teníamos enzimas, vamos a decir, para nosotros, no, hace poco que salieron, dos años y pico, en lo que era rellenos y demás, sí, teníamos rellenos con ácido, vamos a decir, no reticulado, que duraba poco, con reticulado, que también a veces dura poco, porque no tiene nada que ver con el que usa el médico, que es exclusivamente inyectable, ¿sí? Pero ahora salió con carboxi, que dura un poquito más, pero que justamente también no es igual al que usa el médico, el del médico es inyectable, ¿sí? Duele, o sea, se necesita anestesia, y obviamente lo que es en posesión, muchas veces te da medicación no calmante justamente porque duele, ¿sí? Todo lo que son los rellenos, ni hablemos de lo que son los labios de relleno de ácido hidroalbrónico hecho por el médico, duele muchísimo, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, las patitas de gafo, las arruguitas, o sea, todo el mundo te dice, no, yo médico no, ya probé, me dolió, no puedo, o sea, estuve mal porque me dolía mucho, listo, prefiero esto, ¿sí? Entonces, hay elecciones, ¿sí? Alguien que por ahí quiere un resultado ya duradero y demás y se banca lo que es el posesión de un botox, ¿sí? Bárbaro, ¿sí? Hay gente que por ahí no lo tolera, ¿sí? Más allá también de la diferencia de precios, ¿sí? Una cosa es lo que cobra el médico y otra cosa es lo que cobra, vamos a decir, un cosmiata. Por ejemplo, acá hay un doctor que hace rellenos de labios y el relleno de labios está a 120.000 pesos, ¿sí? Entonces, a diferencia que uno pueda cobrar relleno de labios 25-30, la diferencia sigue siendo grande, ¿sí? O sea, eso también depende, o sea, yo siempre digo, bueno, si vos querés ya que te quede y te dure, acá no es, tenés que ir al médico. ¿Y cuánto sale? No sé, claro, después cuando averiguo dicen, no, me sale una fortuna, me sale más de lo que cobro, dicen a veces, ¿viste? Entonces yo digo, bueno, o sea, lo que se ofrece, o sea, tampoco hay que vender espejitos de color, es la realidad, el relleno con carboxi, si el cuerpo lo asimila, vamos a decir, tranquilo, te dura 6-7 meses lo que es el volumen del labio, la hidratación, la humectación, dura muchísimo más, ¿sí? Hay gente que lo que es, tiene lo que es el metabolismo, vamos a decir, más rápido, entonces te lo asimila porque te dura 2-3 meses el volumen, pero el relleno, lo que es hidratación, humectación, dura mucho más, ¿sí? Entonces depende de lo que uno quiere, yo siempre digo, si querés volumen y que te dure un montón, dos años, yo acá no es, pero o sea, si querés hidratación, tu humectación, dura bastante, el volumen depende, obviamente, del organismo de la persona, ¿sí? En las bocitas de ojo, si es, vamos a decir, que tenés grasita, sí, usás lipasa, si tenés hundidito, cuando se hace negrito, ¿sí? Es cuando, vamos a decir, te adelgaza mucho la piel acá, que se ve oscurito o negrito, lo que necesitas es relleno, ¿sí? Entonces ahí, este, sería, diaglorinaza o colagenaza, cualquiera de esos dos, lipasa es reducción, es para reducción, ¿sí? El resto no. Bueno, ¿alguna preguntita más? No. Bueno, cuando me llegue el profil, me voy a poner. Obvio. Te lo ponés y después vas sacando foto y vas viendo, ¿sí? Para celulitis, es, combinado con la genácea, con la genácea, con lipasa. Bueno. Bueno, chicas, ya contestamos. Si, cualquier cosa en el grupo, no hay ningún problema, yo cuando puedo contesto, ¿sí? Bueno, un besito grande a todas, gracias por estar, y buen fin de semana, ¿sí? Un besito grande, que sigan bien. Chao. Chao.